Orihuela abrirá el año hernandiano 2017 el próximo 6 de marzo con la presencia del director del Instituto Cervantes. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, presidió ayer jueves la reunión de la comisión Orihuela 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, que tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento. Durante la reunión los miembros de la comisión repasaron los avances realizados por los diferentes grupos de trabajo y que dan forma a la programación de la conmemoración de esta efeméride. Así el próximo lunes 6 de marzo tendrá lugar el acto de apertura del año hernandiano en un acto en el Colegio Santo Domingo y que contará con la presencia del director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet. Asimismo las actividades comenzarán a sucederse a partir de esta apertura hasta el final del año y entre las que destacan conciertos, conferencias, recitales de poesías y exposiciones. Además, durante el mes de marzo también tendrá lugar la celebración de la primavera hernandiana, protagonizada por una edición especial de los murales de San Isidro. Por otra parte, otra de las fechas señaladas será el 28 de marzo, conmemoración de la muerte del poeta oriolano y al que asistirá el ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo, el 21 de marzo con la presentación del cupón de la ONCE. El 25 y 26 de marzo se emitirá desde Orihuela el programa de Radio Nacional Española No es un día cualquiera. En abril, coincidiendo con Semana Santa, se descubrirá el poema de El Nazareno de Miguel Hernández en Azulejos, en la Plaza de Monserrate. En esta línea, la comisión también señaló como fecha importante el 15, 16 y 17 de noviembre con la celebración del IV Congreso Internacional Miguel Hernández, titulado Miguel Hernández Poeta en el Mundo. Por otra parte, la comisión ultimará los últimos actos de manera que la próxima semana se presentará oficialmente la programación de actividades y eventos a través de los cuales se recordará la figura del poeta oriolano y se difundirá su obra a todos los niveles.